Hola, muy bien a todos, soy Indyper y hoy tenemos un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Y en esta ocasión tenemos cositas de las cuales hablar Hoy va a ser un día intenso para mí, ayer me lo tomé para descansar Y vamos a hacer las cosas que no hemos hecho hasta ahora Entre ellas han anunciado ciertas cositas que quiero compartir con vosotros Pero lo primero de todo y lo más importante que creo que es para todo el mundo Es el hecho de que tenemos aquí las tiras gratuitas Y hay dos personajes nuevos, uno de los cuales quiero hablar en profundidad de él Que es este tonto de aquí Son los personajes de la historia que estamos viendo ahora mismo Una historia secundaria Pero son bastante buenos algunos de ellos Entonces voy a hacer la tiradita que tengo gratis Y ahora hablamos de lo que vino en el parche último A ver si tengo suerte y me toca uno Y así puedo hablar de él sabiendo cómo funciona en mis propias manos No voy a tener suerte y no la tengo, da igual Pero vamos a hablar de lo que sí que venimos a hablar Que es el tema del parche que incorporaron El parche que incorporaron viene relativo a mi último vídeo El vídeo de cómo hacer para tener varias cuentas que no sean solamente Twitter A la hora de poder conectarte con ellas a tu cuenta de Granblue Fantasy Yo lo tengo programado para poder conectarme con Google, con Facebook Y creo que con otra más también dije Pero eso era por el tema de que Twitter se iba a la mierda Al menos de cara a la conectividad con juegos Y eso que conllevaba Pues que muchas webs como el Rayfinder Tenían un problema muy grande Porque nadie va a pagar el dinero que cuesta esa API La API, por si no lo sabéis, es un... ¿Cómo lo explico rápidamente? Es un permiso que tú tienes de la empresa Para utilizar ciertas conectividades con los juegos O con lo que te quieras conectar Que es algo tuyo Entonces, la API de Twitter es, por así decirlo Como la forma de comunicar una web tuya Con la base de datos de Twitter Entonces, tú podrías programar automáticamente Publicar algo desde tu plataforma a Twitter O, por ejemplo, buscar cosas de Twitter Que esto es lo importante Y ponerlo en tu web La búsqueda esa de cosas de Twitter a lo salvaje Era lo que hacían los Rayfinder Para que las writes que tú publicabas en Twitter De que necesitabas ayuda Esas webs te los colocaban Y tú podías copiar el código de esa web Y pegarlo en tu juego Y poder entrar a la raid De una forma rápida, sencilla Y focalizada en un enemigo concreto Viendo que eso se iba a la mierda Porque cuesta una maleta burrada He visto algunos de los precios Por cierta cantidad de búsquedas pequeñas Estamos hablando de un juego de millones de jugadores Con miles de búsquedas de estas Al segundo Pues no hay dinero que pague eso Viendo eso, pues The Games tenía siempre preparado algo bajo la manga Por si acaso se iba a la mierda en algún momento Hay que tener en cuenta de que esto Mucha gente se ha quejado de Esto lo podrían haber hecho hace 6 años Aquí en Granblue Fantasy Sí, podrían haberlo hecho Pero hay una cosa que hay que tener muy en cuenta Es una cosa que ya tenían hecha Por otra gente Que son fans del juego Que no están dañando el juego Por existir esa plataforma Que era Refinder y los diferentes variables que había Y era trabajo que le quitas A The Games de programar Y lo más importante aún Que es lo de que la gente no ha hablado Es una cosa más que hay en el juego Que se puede romper Y es algo más de lo que hay que tener Cuidado de que si tocas una cosa en un código Años después No te cargues eso Incorporas un nuevo boss Tendrías que estar programando eso Desde cero Todo el rato Porque hay un boss nuevo Por ejemplo, los bosses de evento Que son eventos de una semana Tendrías que estar reprogramando Una cosa Que todo el mundo usaría Así que Veo totalmente comprensible El tema de que No lo hubieran hecho antes Ahora sí Ha habido el problema Y ellos lo tenían Ahí guardadito Y lo han aplicado Las primeras horas Fueron un poquito así Random Porque aún está en beta Hay que tener en cuenta Que aún es una beta Este Rayfinder Pero ya tenemos el Rayfinder Y hay ciertas cosas que a mí Por ejemplo No me gustan Y otras cosas que sí Hubo un pequeño bug A la hora de que Con el Skylip El buscador Que es de C Games Había una forma de programarlo Para saltarte Los Los tiempos aquí De recarga El tiempo de recarga Es una cosa Que tú pulsas aquí Y ves que todo se pone en green Durante un tiempo Y entonces Tú puedes recargar Esto es para evitar De que se sature El servidor de C Games O para que no tengan que hacer Cosas demasiado exageradas Teniendo en cuenta Que hay puntos altos Y puntos bajos Del juego En los eventos Mueve mucha gente De vuelta Entonces Tener un edificio Descomunal Para ciertas cosas Por si acaso Pues es un consumo De dinero De tiempo Y personal Que yo veo considerable Que si una empresa Intente minimizarlo Entonces este pequeño delay Que ponen aquí Este que se pone todo en gris Es para evitarlo Pero Hay ciertas cosas Que ya os digo A mí no me gustan del todo Primero de todo No sé qué pasa Que por ejemplo Yo estoy aquí en esto Entro en una RAID La hago Y le doy a recarga Y me va otra vez A la pestaña De el Refinder A mí me gustaría Que la recarga Fuera una recarga De lo que tenemos ¿Qué pasa? Esto nos indica De que La pantalla principal Es el Finder No el De las batallas Recientes Entonces lo que se recarga Es aquí Y se recarga En el último Que ha estado Por ejemplo Yo ahora me voy Al filtro 1 Y le doy a recarga Y recargarán El filtro 1 Voy al filtro 2 Y más de lo mismo Entonces veis De que Esto es una cosa Que no me gusta del todo Porque me gustaría De estar aquí En recientes Buscar RAIDs random Que haya Sin tener que Sobre Las dos que tengo Programadas Y decir Venga vamos a recargar Que a ver Que no va a salir Ya tengo que pinchar Aquí en recientes Volver a cargar Etcétera Ya veis de que La carga es muy rápida Del Finder a recientes Porque esto es lo secundario Entonces es una de las cosas Que a mi no me gusta Cosas que si que me gustan Bueno Pues que lo han programado Pensando en los jugadores Al fin y al cabo Tenemos aquí De que puedes Preseleccionar Los tres filtros Y puedes seleccionarlos Con una RAID En concreto ¿Cómo se hace? Bueno Aquí ya veis Dos que tengo preparados Pero vamos a poner aquí Uno más Vamos aquí Iríamos a una RAID Que tenemos Pinchamos en ella Pinchamos aquí Le damos a OK Y ya tenemos el filtro hecho Que no la queremos Pinchamos la X Y se va Entonces Es muy sencillo De programar Eso Lo han hecho muy bien La interfaz Es bastante buena Tenemos la separación esta Que es lo que había antes De los RAIDs Y los eventos Ahora Los eventos están En la misma pestaña Que los recientes Eso ayuda bastante A la hora de comprensión Y de que todo tal Me gustaría que esto fuera Lo principal Ya que tiene submenús ¿Te imaginas de Querer las de Evento y tal? Por ejemplo Vamos a hacer así Ahora me lo ha recargado aquí O sea Me está trolleando ¿Veis? Es una beta Es una beta Y seguramente Tiene muchas cosas que mejorar Entonces Es una cosa buena Que lo he incorporado Es una cosa que necesitamos Obviamente Sobre todo si queréis Farmear ciertas cosas Cosas muy concretas Ya veis mis filtros Donde están Sigo queriendo mi segunda Agoniza Y las ánimas de estas Estoy desesperado Por conseguirlas Porque los Eternal Consumen muchas de estas Entonces Es una cosa muy buena Sin tener que Ahora Depender de webs externas Yo nunca las he utilizado Porque mi conectibilidad No es la mejor Con móviles Es muy difícil hacerlo Tienes que tener Pantalla partida Y que sea compatible Tu móvil Con esa forma De particionar la pantalla Después tienes el juego Extremamente pequeño El de Granblue Para poder navegar Con él Entonces Con móvil Era un poco complicado Ahora por fin Lo tenemos dentro del juego Eso es una cosa buena Cosa Que hay que tener en cuenta Es el tema de Cuanto tardarán En actualizar esto Para que esté al nivel De lo que nosotros buscamos Ahí estaría el problema Pero bueno Eso es Todo lo que os querría decir De esto Aparte de que Ahora mismo Como ya visteis Con lo de las tiradas gratuitas Os preguntaréis ¿Por qué tenemos tiradas gratuitas? Pues eso es otra cosa Que obviamente Viene con el parche este Aunque bueno Esto es algo anual Estamos en la Golden Week En Japón La Golden Week Es un periodo Para los estudiantes Barra El resto de gente Que es como En la Semana Santa nuestra Pues algo así Para ellos En el tema de Duración Y tiempo libre Entonces Es un tiempo Donde las empresas De videojuegos Sobre todo los gachas Suelen dedicarle Un poquito más A sus jugadores Y en este caso Pues no iba a ser menos Y tenemos aquí Lo de la Golden Week La Golden Week Es un periodillo Que ya os digo Tenemos Todo reducido de costes Tenemos un montón De cosillas Aquí lo podéis ver Todo en detalle Vamos aquí a anuncios Y veis Tenemos La Xeno Disponibles También pendientes Ahí Que podemos conseguir Los muchos más Tenemos También lo de las lágrimas Que a mi me sobran Pero los nuevos jugadores La necesitarán Y los tickets estos De Arcarum Entonces Veis que hay bastantes cosillas Pero es que hay más Aquí tenemos también De que Esto cuesta La mitad Esto todo la mitad Hay ciertos raids Que cuestan cero Muy importante A la hora de hacer ciertos raids Y tenemos aquí El Halo De la campaña Este Halo Es esencial Para conseguir ciertos ítems Tenemos Las Escamas doradas Tenemos Los Tomos De los scrolls Amarillos Y También es una fuente De experiencia Muy sencilla De poder limpiar Ya que Depende del número De ataques Que reciba Y el ataque que tiene Él es una mierda Así que Hasta el más Novato De los jugadores Puede limpiar esto Y las 30 primeras veces Que lo matáis Os sale gratis Así que Esta es una forma Excelente De poder subir A vuestros personajes Y a vosotros mismos Ya que la experiencia No está nada mal Y eso pues Puede ser un impulso Interesante Para aquellos que están entrando También tenemos Lo de las tiradas Estas Con cristales extra Aquí está lo de las tiradas Aquí tenemos Cristales extra Por el login Y aquí lo veis Lo de la Golden Week La Golden Week Es un periodillo Que ya os digo Durará hasta el 29 de abril Tenemos No Empieza el 29 de abril Que digo loco Pero durará Semana y media Era hasta el día de mayo Ahí está Día de mayo Día de mayo Entonces Es un periodo Que podemos utilizar Para poder conseguir Ciertos recursos Hacer las raids Mucho más baratas Sobre todo Por el tema De acumular pociones Que por cierto Este da bastantes pociones Half Potion Que es lo que se gasta En la Guild Wars Y yo creo que Gasté 1000 Ahora mismo os digo Tenía 16.000 O algo así Sí Bueno No 1000 Pero gasté cerca de 1000 Pociones de estas En la Guild Wars Veis que me sobran muchas Pero si fuera un hardcore Estos sufrirían Y llevo muchos años En los cuales No fui hardcore En las Guild Wars Así que se fueron acumulando Entonces Es una buena oportunidad Para conseguir recursos Tenemos también El eventillo este Que tenemos ahora mismo La historia secundaria De las arpas Y eso pues Os puede ayudar bastante A la hora de conseguir Cierta cosilla Ya os digo Aquí En el evento No hay la gran cosa Lo único sería La cuarta caja Que estoy ahora yo Intentando conseguirla Que tenemos este ticket Que es un ticket SSR Es SSR de abril Así que tiene Todo lo que haya salido Hasta este punto No influye en el banner No influye en En el spark Si queréis hacer un spark Por los personajes Que haya A lo largo de este evento O más adelante Entonces Esto es una tirada Totalmente independiente Que en cuanto lo consigáis Yo lo tiraría Sin miedo Porque no va a tocar nada Más allá del momento En que lo hayáis cogido Y bueno Es un aporte más Que no está muy lejos Son cuatro cajas Tenemos los golden gifts También por el camino Y tenemos hasta La caja 20 Si no me equivoco Hay cristales En estos todos Así que No está mal A la hora de conseguir Más recursos Lo único que consumiréis Serán pociones Pero como todo sale Más barato Estamos ahora Que esto es lo único Que no sale barato Que es el evento Pero todo el resto El contenido del juego Es la mitad de barato Aunque en las raids Las que cuestaban Tres cuestan dos Las que cuestaban cinco Cuestan tres Creo No me acuerdo ahora mismo Entonces Es un evento Que ya conocemos Muchos de los que estamos Jugando aquí en el juego De hace tiempo Y nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Para algo Este pequeño Vídeo Sobre el tema Del raid finder Sobre todo Y de que tenéis tiradas Gratuitas todos los días No os olvides de ello Y nada Espero veros en el próximo vídeo Que será ya Analizando los nuevos personajes O también Haciendo otras cosillas Que tengo por ahí pendientes De hablar del juego Y también de Shadowverse Que tengo cosillas De las cuales hablar Y nada Por aquí os dejo con el vídeo Y voy a Farmer un poquito De A ver si me cae un agonice A ver si tenemos suerte Hasta luego Hasta otra Venga Suéltala